Esta es la siguiente pareja, Pablito y Marifer de Poncho en Jueves. Pablito es bailarín de Tribal Monterrey y América Sierra. Pablito es bailarín de Tribal Monterrey y América Sierra. Fue primer lugar solista en la competencia de Unibaila en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Así es. Y es director y coreógrafo y próximamente haremos un partido a beneficio de él para que coma y se alimente mejor porque el día está muy delgadito. No, es que va a ser el papel de Peter Languila en un video próximo. Bueno, bueno, pero a ver, vamos a hablar primero de Marifer. A mí me dijeron que era una gimnasta profesional que tiene muy buenas condiciones y es parte del Poncho Ballet desde el 2016. Ahí están. Hay que ver sus imágenes. Mira, desde chiquita se le veía el talento. Mira nada más, punta, talón, punta, talón, punta, talón. Mira, a ver, haz eso. No, no, no. Haz eso. Ni en sueños lo puedo hacer. Yo tampoco, ni en sueños.